que tal amigos de youtube otra vez aquí su amigo joshua y pues esta vez se traigo por ustedes este vídeo que es un review sobre los baffles audio van son de 15 pulgadas los 4 este son dos pasivos bueno estos son los activos que es el pms 15 a r a r ahí pueden ver son dos y acá tengo los pasivos que es el pms 15 todos con sus respectivos de pies y pues bueno así que voy a hacer este vídeo para que ustedes vean cómo son y si es lo que dice como sus expectativas para lo que ustedes requieren yo los compré para ir armando mi sonido pero pues voy a ver qué tal este qué tal me rinde no entonces pues bueno este voy a proceder a sacarlos de sus cajas y pues ahorita nos vemos bien amigos pues aquí regresando ya esté afuera del empaque las bocinas este ahí podemos ver se pueden apilar pues así está en el diseño ahí se alcanza a ver el el buffer de 15 pulgadas y tenemos el la bocina para altos por la parte de atrás esa es la bocina pasiva aquí tenemos su entrada y salida de cables picon de tipo neutric y abajo tenemos el pasivo que perdonen la que el activo el amplificado ahí vemos igual del otro lado y arriba su pasivo bien pues el único contenido en la caja pues es la bocina unicel una bolsa que los protege en la caja del pasivo nada más viene un sticker con una pequeña un pequeño manual donde viene su garantía y en el activo viene igual el sticker el manual no el control y el cable para conectarlo a la corriente es lo único que viene en cada uno estos pues los tienes que comprar aparte es el cable spicon para conectar el bafle activo al pasivo aquí esos que compré son de 10 metros cada uno para poder realizar la conexión y tenga un poco de libertad y pues ahí tenemos el tripi abierto señores aquí arriba éste incluye una base aquí está esta base es para bafles que no tienen orificio para el tripié pero estos si lo traen y aquí miren como pueden ver aquí lo nada más los los atornillan y ponen el el bafle hasta allá arriba tiene una altura de uno a un metro ochenta según las especificaciones aguantan 60 kilos la persona que me los vendió me dijo que aguantan únicamente lo del bafle no aguantan más y bueno este qué más les puedo decir de los bafles pues bueno por fuera aquí tenemos un led indicador tanto en el activo como en el pasivo en el activo aquí se puede ver el pequeño receptor infrarrojo para el control que es el que maneja perdón el que controla las funciones de la usb ya estaré yo enseñándoles cómo funciona tiene entrada para usb tiene entrada para sd tenemos un pequeño display ecualizador dos entradas de micrófono ya sea de 6 milímetros o de o xlr xlr aquí tenemos la entrada de audio igual xlr o rsa tenemos una salida de 6 milímetros o xlr el control de volumen led indicador de encendido y led indicador de clip cuando se satura aquí está la salida para el bafle pasivo tenemos el switch selector de voltaje la entrada y aquí hay un pequeño compartimiento con su con su fusible aquí tenemos unas barras que dispersan el calor que sacan el calor de adentro la verdad las especificaciones bueno pues como aquí lo dice ah no 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 aquí no las dice nada más bueno las especificaciones aquí lo tenemos son de 3000 watts pero son en realidad 200 watts rms que son los watts reales tienen manija para transportarlas a los costados pueden ver aunque me hubiera gustado que trajeran arriba para más fácil aquí tenemos un buen de orificios para poderlos colgar en algún stand en algún stand con unos clamps y pues bueno amigos eso es todo este este es el pequeño review que les estoy haciendo nada más para que vean que es lo que se llevan voy a hacer otro video ahorita enseguida nada más que los voy a separar este mostrándoles ya conectados y funcionando y mi opinión acerca de si si me gustó como suena no me gustó que le pondría que le quitaría cuestiones así sal amigos bueno eso es todo espérenme en el siguiente video